Revisamos información que se está generando a esta hora de la mañana desde Sucre con nuestro compañero de trabajo Daniel Choque. Adelante Daniel, muy buenos días, es un gusto poder saludarlo esta mañana. Gracias compañeros, salud especial desde Sucre que el día de hoy está con cielo nublado, temperatura de aumento de 12 grados centígrados. Darles a conocer el tema de la información que nuestro presidente, el presidente Evo Morales, ha llegado desde hoy muy temprano y a las 7 de la mañana ha estado recibiendo proyectos de mi riego 2 por parte de lo que es de dos alcaldes municipales. Los argentinos de alcaldes han presentado una diversidad de proyectos al presidente para que puedan ser evaluados y después ya puedan ser financiados. Los proyectos de mi riego, mi riego 2, que bueno también los alcaldes han destacado que es muy importante los proyectos por el hecho de que a Chuquisaca, a Chuquisaca al Chaco particularmente ha afectado mucho el tema de la sequía. Entre otros temas en este momento el presidente Morales está reunido con el con el con el con el con el con el con Chukisaca, donde se está dando a conocer los puntos y además se va a dar a conocer la agenda, la posible agenda que se vaya a tener para los actos cívicos del próximo 25 de mayo. En otro ámbito de la información judicial darles a conocer que el consejo de la magistratura ha ampliado el plazo para vocales y jueces, esto a raíz de la poca participación que habría habido en los postulantes. Esa ampliación se la hace hasta el próximo miércoles. En otro ámbito también de la información darles a conocer que el defensor del pueblo estará llegando en las próximas horas a Chuquisaca para brindar informes de gestión de los casos atendidos por parte de la defensoría de Chuquisaca. Es un momento de la información, compañeros, que está generándose en Sucre, la capital. Perfecto, Daniel, gracias por todas estas informaciones. Una agenda bastante extensa la que estaría programada para esta mitad de jornada de martes.